Todo el mundo puede ir al espacio, pero hasta hace poco solo astronautas profesionales eran los elegidos. Desde hace tiempo hay muchas compañías, bueno algunas compañías que han empezado con la comercialización de sus vuelos y espacio y entonces a mí me gusta decir que todas las personas que gocen de buena salud y estén en buena forma física siempre y cuando hayan pasado las pruebas y el entrenamiento pueden ir al espacio. Hay que ir, cada compañía tiene sus requerimientos, que no todas las compañías, no es lo mismo volar a 30 kilómetros de altura que llegar hasta 110 o ir más arriba, no es lo mismo volar con un cohete que utilizar una cápsula, que es mucho más, digamos, no es tan adrenalina y no se necesitan tantos requisitos como porque vas de una manera, las tensiones de una manera gentle, ¿no? Nos gusta decirlo, ¿no? Es relajante y vuelas más bajo, ¿no? Low and slow. Uno de los perfiles es gente que le hubiera encantado o se ha presentado a pruebas para ser astronauta profesional, pero no ha pasado las pruebas y tiene el convencimiento de que quiere ver la Tierra desde la estratosfera. De otras compañías no puedo hablar, pero en el caso de Virgin Galactic, por ejemplo, en su día ya se trabajó mucho sobre las emisiones de carbono, que era menos contaminante que un vuelo de Nueva York a Londres por pasajero, el prorrateo por pasajero, pero bueno, hay otros proyectos como Space Perspective, totalmente sostenible, nada invasivo, sí que se utiliza un pequeño motor para poder ascender, pero luego es low and slow poder hacerlo. ¿Esa es la motivación, hacer algo que nunca ha hecho nadie? Claro, es una de mis motivaciones y lo que más me encanta es luego compartirlo, incluso en un desierto, y me dice mucha gente, ¿y por qué vas allí si no va nadie? Pues por eso, ¿no? Porque yo siempre encuentro formas diferentes de viajar, y aquí es una muestra, donde me acompaña gente interesante, de la que cada día aprendo algo nuevo, ¿no?